La incidencia delictiva cada vez atañe más a menores de edad y es un problema que debería de ser atendido para que no existan casos como el de este joven, el cual intentó robar el vehículo de una pareja en el centro de Ixtapaluca y fue detenido gracias a la denuncia de los afectados. Cuando la pareja seguía al joven que robó su automóvil por la entrada de la unidad habitacional de Geovillas en la colonia Jesús María, encontraron a elementos de la policía municipal de Ixtapaluca por lo que pidieron el apoyo. El sujeto detenido de nombre Omar N. fue trasladado al Ministerio Público de Ayotla para continuar con el proceso. Asimismo, la policía municipal recuerda a la comunidad que denuncie en cualquier acto ilícito. Reportado para Canal 6, Cecilia González.